los peluqueros generalmente cortan por un lado y luego cortan por el otro y siempre quedará siempre un lado diferente al otro porque sea muy poquito la única forma que queden exactamente igual con una precisión matemática es cortaron los dos a la vez y cómo se puede hacer eso como puedes cortar dos lados a la vez necesitarías uso de herramientas prácticamente primitivas fuego espadas poco más que medievales o sea que no pero quiere decir que cualquier cosa con un poquito de imaginación a veces hay que poner un poquito de imaginación y que sean los resultados positivos ah ah ah